Entre 1961 y 1962, en Evanston, y Ginoise, una testigo había despertado temprano en la mañana de Pascua y decidió revisar las canastas de Pascua que sus padres le habían comprado a ella y a su hermana. Mientras estaba sentada en la sala de estar, vio en su patio trasero un conejo bípero blanco de 6 pies de altura que vestía un chaleco negro bordado con pequeñas partes de vidrio de todos los colores. Estaba a unos 15 pies de la casa, de espaldas a ella, por lo que vio su perfil. Estaba quieto junto a su abeto azul de 2 metros de altura, a unos 25 o 30 pies de distancia de ella. El conejo gigante se quedó durante medio minuto, sin mirar nunca a otra dirección. Dio un paso corto antes de saltar como un canguro pero con saltos más cortos, y cada salto era el doble de la velocidad del anterior, y el conejo rápidamente se convirtió en una mancha blanca y negra y desapareció antes de que hubiera dado la espalda. Más tarde, la testigo le contaría a su familia lo que vio esa mañana.